Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Etel Soriano. Como siempre, gracias, de verdad, gracias por acompañarme en Bien y Saludable. Les mandamos un gran abrazo a quienes nos escuchan en toda la República Mexicana y a quienes nos siguen también a través de Imagen Multicast, Canal 3.4 de Televisión Abierta, 162 de Sky y el 728 de Cablecom. Y recuerde que también nos puede seguir a través de YouTube en Imagen Multicast o Excelsior TV en vivo, donde siempre estaremos muy contentos de poder compartir con ustedes información que le ayuden a tomar mejor decisión para que usted tenga una mejor calidad de vida, usted y los suyos. Antes de iniciar con el tema que nos ocupa el día de hoy, déjame comentarle que el nuevo servicio de telemedicina de Hospitales Ángeles es práctico y eficiente para médicos y para pacientes. Los médicos pueden controlar mejor su agenda, atender a sus pacientes en línea y recibir sus honorarios de consulta de forma segura desde la comodidad de donde estén. Y los pacientes reciben la atención médica del doctor de la red que elijan desde la comodidad de la sala de su casa o desde donde se encuentren, con la seguridad de que los están atendiendo los mejores especialistas del país. Así que, por favor, extreme las medidas de precaución. También es importante que siga cuidando su salud porque eso no tiene pausa. Y ahora sí, entremos de lleno al tema y quiero agradecerle que nos haya tomado esta comunicación. El ingeniero Leonardo Arana, él es director general de Casa de la Amistad, donde vamos a hablar de esto, del cáncer en los niños. El cáncer, usted sabe que es una enfermedad que ocurre cuando hay una alteración en los genes que a su vez provoca un mal funcionamiento de las células. Por eso puede afectar tanto a niños como adultos. Los niños no están exentos. En México, uno de los principales factores que influyen en el bajo índice de sobrevida de niños y jóvenes que padecen cáncer es la detección tardía de la enfermedad y los diagnósticos erróneos, que eso nos preocupa mucho. Yo creo que la palabra cáncer en sí asusta. Tú lo conoces bien, querido Leonardo. Pero en los niños como que nos duele más, ¿no? No sé, es como más impactante. Etel, primero que nada, muchas gracias y qué gusto saludarte. Además, sobre todo porque tú sabes que tenemos una presión muy importante por ti aquí en Casa de la Amistad, tú eres parte de Casa de la Amistad y siempre estamos muy, muy al tanto de lo que tú estás haciendo y diciendo. Gracias por esta gran oportunidad. Mira, yo te diría, el tema que hablabas tú ahorita, que no hay pausa, para nosotros el cáncer no espera y nosotros esperamos menos porque en realidad, yo te diría, la detección oportuna se vuelve fundamental en este proceso del cáncer porque en realidad la diferencia entre un nivel alto de sobrevida para un niño con cáncer es la detección oportuna, el tratamiento oportuno, la parte, digamos, de todo lo que es el seguimiento y la vigilancia. Pero si no lo detectamos a tiempo, créeme que verdaderamente se vuelve mucho más complicado y no es tan difícil. Hemos hecho muchísimo por detectarlo de una serie, digamos, de capacitaciones que estamos haciendo a nivel nacional en todos los hospitales, con todas las enfermeras, con toda la gente que tiene que ver a los padres de familia para que puedan aprender cuáles son los principales síntomas para que puedan detectar esto a tiempo y con esto tenga el niño una posibilidad mucho más importante de sobrevida. Así es que eso me gustaría que nos comentaras tú como director general de Casa de la Amistad, que estamos celebrando ya muchos años, ayudando a tantos pequeños. 30 años. Nada más 30 años, pero son los primeros porque ustedes van para mucho, si Dios quiere, siempre contarán con el apoyo de Bien y Saludable y el mío propio, tú lo sabes. Claro que sí. Pero necesitamos mucha más gente como ustedes que puedan ayudar a dar esta información tan importante de cuáles son los cánceres más importantes en los pequeños y cuál es la sintomatología inicial para que no sean diagnósticos tardíos. Sí, claro. Mira, la parte, digamos, de lo que al día de hoy nosotros nos hemos podido dar cuenta que tiene, digamos, un nivel mucho más importante en cuanto a la incidencia del cáncer es básicamente la leucemia, que tiene, pues, obviamente una participación muy importante, la parte de los linfomas y también los tumores sólidos. ¿Cómo se puede detectar? Mira, hay varios síntomas. El primero yo te diría, hay, digamos, una serie de elementos que tienen que ver con, pues, una serie de ganglios que probablemente a lo mejor se pueden inflamar, una calentura que probablemente no tiene razón de ser y que probablemente no cede con el tiempo como debería de hacerlo. El niño pierde probablemente el apetito. Por otro lado, le salen algún tipo de moretones sin ninguna razón también y también cuando empiezan a perder el equilibrio. Eso debe de ser los primeros síntomas para que un papá o una mamá que está cargando a su niño y que lo puede tener en las manos, lo lleve con algún especialista para que le puedan detectar esto a tiempo. Hace toda la diferencia, toda la diferencia. ¿Cuánto tiempo, Leonardo, se tardan, por la experiencia que tienes, en llevar, en que aparecieran los primeros síntomas y en buscar ayuda? Mira, nosotros estamos en todo el país y apoyamos a los niños que están desde el estado de Quintana Roo hasta el estado de Baja California. Y yo te diría que desafortunadamente en el país hay una diferencia muy importante en cuanto a los tiempos porque no hay, primero que nada, ni la cultura ni la posibilidad de transportarse ni tampoco el acceso a la medicina que todos debieran de tener. Como tú sabes, Casa de la Amistad se dedica específicamente a los niños que no tienen recursos y estos niños que realmente no tienen ni siquiera la posibilidad de tomar un camión para ir a ver a un doctor o el papá o la mamá ni los medicamentos, ¿no? Entonces, si tú te vas, por ejemplo, a la zona del sureste, ahí te vas a dar cuenta de que es mucho más largo el periodo de tiempo que pasa desde que el niño tiene el cáncer hasta que lo detectan porque no tienen facilidad de hacerlo. Nosotros apoyamos con el transporte, pero en promedio yo te diría que probablemente podemos hablar de entre cinco y seis meses. Y estoy platicando con el ingeniero Leonardo Arana, director general de Casa de la Amistad. ¡Ay, Leo! Esto está fuerte. Ahorita que decías que tardan entre cinco y seis meses en que aparecieron los primeros síntomas y en solicitar ayuda. Entiendo que somos una población como muy fuerte, los mexicanos, como muy echadas para adelante. Pero hay cosas que se salen de nuestras manos y aquí no se trata de fortaleza, se trata de diagnósticos oportunos. Es correcto. Yo te diría que sí. Evidentemente los mexicanos somos muy resilientes y hemos tenido una cantidad de situaciones que nos han hecho de una manera mucho más fuerte que otras personas. Sin embargo, muchas veces no acudimos al médico porque no sabemos qué es. O sea, si un niño tiene una calentura, probablemente a lo mejor piensan que es una gripa o que es una infección y probablemente el niño tiene cáncer. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es difundir entre toda la población todo lo que son los síntomas para que lo pueda detectar una mamá o un papá. Desde el momento en el que tú lo cargas al niño, te puedes dar cuenta si es algo que pudiera ser así. Y te digo, desafortunadamente para poder llegar después al médico, al especialista que te detecte realmente la enfermedad, puede pasar mucho tiempo. Híjole. A ver, comentabas que es fiebre sin razón alguna, ¿no? Exactamente. Pueden ser algunos moretones en el cuerpo. Falta, digamos, de la coordinación que puede haber al momento en el que el niño está caminando. Pérdida de apetito. Dolor de cabeza. Básicamente, yo te diría, esos son los síntomas que cuando pasen unos tres, cuatro, cinco días hay que llevarlos con el médico. Sin duda, sin duda hay que llevarlos con el médico. Por favor, le pedimos a toda la comunidad que nos esté escuchando en todo el país que esté muy pendiente de esto. La sintomatología es un aviso de nuestro cuerpo de que algo está sucediendo. Es una señal de alarma. No sucede simplemente sin razón. Tiene una razón y hay que buscar la causa por la que nos, porque estos pequeños, pues, o pierden el apetito o tienen dolor de cabeza o tienen mucho cansancio o fiebre y dolores musculares y moretones. Entonces, que comentabas, Leo, que son leucemia, tumores sólidos. Así, si me pudieras nombrar como la lista, los más comunes. Es básicamente leucemias, linfomas y tumores sólidos. Esos son los tres cánceres que nosotros vemos con mucho más frecuencia. Y por otro lado, yo te diría, acuérdate que en México, por lo menos las cifras oficiales, son 5,000 niños al año. Ay, de diagnóstico nuevo. Esos son oficiales que digo que sabemos, porque hay muchos que probablemente no sabemos ni siquiera que llegaron a tener cáncer y probablemente a lo mejor fallecieron en el camino. Pero son 5,000 al año. Entonces, la labor que tenemos que hacer es verdaderamente grande, pero no solamente por casa de la amistad, sino por toda la gente. Con toda la gente con la que platicamos, con toda la gente con la que nos acercamos, tienen evidentemente la voluntad de apoyar, pero no saben cómo. A través de Casa de la Amistad, con los donativos que ustedes nos pueden hacer, nosotros podríamos atender, no a los 1,500 niños que tenemos hoy, muchos más, muchos más. O sea, necesitamos recursos. Ahora, ¿cómo te ayudamos, Leo? ¿Cómo la gente que nos está escuchando en toda la República Mexicana, cómo podemos tal vez captar o contactarlos o donar o si necesitas manos? ¿Cómo te apoyamos? Mira, todas las formas para apoyarnos son válidas y cada quien puede apoyar de diferente manera. Y los donantes que tenemos no son ni chiquitos ni grandes. Todos son exactamente igual y todos son ángeles de Casa de la Amistad, ángeles guardianes. Puedes entrar a la página de Casa de la Amistad, que es www.casadelamistad.org.mx y ahí te vas a dar cuenta de toda la cantidad de gamas de posibilidades de que hay para poder hacer un donativo. El más fácil es a través de un programa que tenemos de ángeles guardianes, en el que a través de los ángeles guardianes, tú prácticamente con un donativo que va desde 50 pesos al mes, recurrentemente lo puedes hacer con cargo a tarjeta de crédito, una transferencia bancaria, puedes ir a depositar a través de PayPal, Money Pool. Hemos abierto todas, absolutamente todas las plataformas para hacerlo. Si tienes tú ropa que ya no utilizas, si tienes muebles que ya no utilizas, ahora que estuvo la gente mucho tiempo dentro de su casa, hicieron un proceso de limpieza, todo eso lo convertimos nosotros en la posibilidad de salvar vidas. Si es a través de tiempo que tú quieres donar, yendo, digamos, a diferentes instituciones que pudieran llevar la palabra de lo que nosotros hacemos y cómo nos estamos, digamos, transformando todo lo que es la parte del cáncer, también nos sirve. Entonces, tenemos tantas formas como voluntades de personas haya para poder apoyar. 50 pesos es importante, 100 pesos también, todo es importante. Todo. Entonces, ropa, dinero, todo es a través, muebles, todo es a través de la página que es www.casadelamistad.org.mx. Y también en todas las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram es Casa de la Amistad. Ok. Estoy platicando con el ingeniero Leonardo Arana, director general de Casa de la Amistad. Y necesitamos su ayuda. Métanse, por favor, a www.casadelamistad.org.mx. Ahí puede donar desde 50 pesitos, lo que usted quiera. Estos son cargos recurrentes y podría ser un ángel guardián de estos pequeños que tienen cáncer. Necesitamos también ropa, necesitamos muebles. Ahorita que todo mundo, como decías bien, Leo, están arreglando sus casas, están recluidos. Todo eso sirve. Todo eso sirve muchísimo. Ahora, ¿cómo contacto? Sí, sí, eso es bien importante. Ahorita que estamos conmemorando 30 años de trabajo ininterrumpido y los felicito y les mando miles de bendiciones de verdad, querido Leo, a ti y a todos los trabajos. Muchas gracias. ¿Cómo los contactamos? Si alguien tiene un caso, un pequeño que tiene sintomatología, ¿qué hago? Tiene que ir, tiene que ir a través de los hospitales del sector salud. Tiene que ir al hospital y es el médico el que nos refiere con el apoyo de las trabajadoras sociales que tenemos nosotros y las voluntarias para llegar a casa de la amistad. No puede llegar directamente porque yo solamente puedo atender a un niño que ya tiene un diagnóstico, que es un diagnóstico que está dado por el especialista y por el médico del hospital. Es así como empezamos. Así, pero dime una cosa, ¿tienes representación en todos los hospitales o hay algunos en específico? Porque me imagino que hay muchos hospitales estatales y todo. Así es. Bueno, aquí en la Ciudad de México estamos en cinco de los hospitales del sector salud, que son los principales hospitales como el hospital, el hospital este de Federico Gómez y algunos otros más. Y también en el interior, principalmente en los hospitales del sector salud. Ahí es donde nosotros tenemos este tipo de convenios y el médico nos refiere al niño. Nosotros nos encargamos de traerlo, nos encargamos de verlo, nos encargamos de atenderlo y prácticamente yo te diría al momento en el que el niño entra a casa de la amistad, ni el papá, ni la mamá, ni el niño se preocupan más que de la enfermedad. Nosotros nos encargamos de todo, de todo, absolutamente todo. Eso me encantaría que nos comentes, tenemos unos breves minutitos. Dicen traerlos a dónde, aquí a la Ciudad de México, donde está casa de la amistad, donde reciben los tratamientos, donde los padres tienen alguna forma de quedarse, algún albergue, alimentos, transporte, ¿cómo es? Depende del caso y depende de dónde sea el niño. Hay algunos niños que se quedan en los estados y no tienen que venir aquí a casa de la amistad porque los atienden en el hospital. Hay otros que sí tienen que venir aquí a casa de la amistad, que son referidos por algunos de los hospitales, llegan y tenemos un albergue en donde les damos tanto de comer como la parte, digamos, de todo lo que es la parte de dormir, todo lo demás allá, y vienen con un papá o con una mamá. Es decir, no puede venir solo el niño. Y estando aquí, nosotros le seguimos dando toda la parte de la educación de la escuela, también le damos capacitación a los papás, apoyo emocional, todo tipo, digamos, de apoyos para que esa enfermedad, que no es solamente física, sino que tiene que ver también con toda la parte mental, con toda la parte de la relación familiar y social, les ayudemos a desarrollar todos los puentes y toda la fortaleza que requieren como para salir adelante y salen adelante. ¡Qué maravilla! Y esto, aquí volvemos a comentar que la diferencia es el diagnóstico oportuno, ¿no? La diferencia de poder, como me lo estabas comentando fuera del aire, que ya tenemos una cita por ahí para poder visitar Casa de la Amistad. Claro que sí. Los niños que ahora ya están casados, que tienen una profesión, que no me imagino, mira, nada más de pensarlo, me pongo chinita, de qué bendición de poder hacer este trabajo y de tender esa mano. Bueno, querido Leo, entonces, ¿triple todo es a través de la página? ¿Hay algún teléfono o es a través de la página? Claro, claro que lo hay. Es el 553-6900 o 800-SI-Ángel. 800-SI-Ángel. Exactamente. Cualquier cosa, también de donaciones en especie, ropa, muebles, libros, material didáctico, material escolar, dinero, todo. Comida también. ¡Ay, comida, claro! Todo, pero que no se merece de la, me imagino, ¿no? Es correcto, es correcto. Servimos 100 mil comidas al año. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Leonardo Arana, muchísimas gracias, de verdad, y felicidades por estos primeros 30 años. Mucho gusto en verte, gracias a ti por el tiempo.